Muy buenos días, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, medios de comunicación, y saludar a quienes nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Estamos el día de hoy aquí con los mandos de diferentes instituciones y dependencias del gobierno federal y estatal y también municipal. Y el propósito fundamental es dar a conocer el operativo que se ha diseñado para las festividades patrias a fin de que todos los habitantes del municipio conozcan que estos días 15 y 16 de septiembre, el 15 tenemos el grito, tenemos la pirotecnia y la verbena popular, y el 16 de septiembre tenemos el desfile, son eventos que van a estar perfectamente resguardados por las fuerzas que ustedes aquí están apreciando, a fin de que podamos garantizar la protección y la seguridad de las personas en esas fechas, además de que de manera permanente existen los operativos con ese propósito a nivel institucional y para toda la región. Pero en el caso específico del 15 y 16 es importante que resaltemos el hecho de que se han redoblado los esfuerzos para que todo transcurra en santa paz y con tranquilidad, que los ciudadanos, las familias, puedan venir a disfrutar de las fiestas patrias con la certeza de que van a hacerlo en paz y en tranquilidad. Es importante mandar este mensaje porque de esa forma vamos a poder contribuir a que la sociedad tome cada vez más confianza y pueda salir a disfrutar de todos los eventos, tanto cívicos como sociales. Y en este caso, pues como todos sabemos, son festejos de carácter cívico y después vienen los de las fiestas octubrinas que también ya se están preparando todo lo que tiene que ver con el desfile y la seguridad para esas fechas que como todos sabemos transcurren del 15 hasta finales del mes de octubre. Pero regresemos al tema que hoy nos ocupa, que es las festividades patrias 15 y 16. Quiero que la sociedad se lleve la idea clara de que vamos a estar trabajando para que con plena seguridad puedan disfrutar de estos festejos patrios ya sea el 15 por la noche, por la tarde-noche y el 16 en el transcurso del desfile. Me gustaría que aquí el señor fiscal nos hiciera también una participación al respecto fiscal. ¿Qué nos puede comentar? Gracias señor presidente, buenos días a todos. Pues comentarles precisamente y hacer secundario el comentario del presidente municipal. Como ustedes verán, tenemos una fuerza interinstitucional compuesta de las fuerzas federales, fuerzas estatales y municipales. Y la Fiscalía también en este momento se integra a estos trabajos con propósito de generar y ampliar los lazos de seguridad que se ocupan en estas patrias para efectos de que la ciudadanía se sienta con la mayor tranquilidad. Tenemos una serie de desavenencias, de circunstancias que suceden aquí en el municipio de Patzigán, pero sin embargo este reflejo que ven ustedes en cada una de las autoridades que hoy nos encontramos aquí es también reflejo del trabajo en equipo, el trabajo institucionalizado que reflejamos dentro de este municipio y en todas las comunidades y pueblos aledaños ahora mismo. Y pues mandarle un mensaje a la ciudadanía de confianza, que disfruten las fiestas patrias y con la seguridad de que estaremos allá pendiente de la protección y el cuidado que la ciudadanía ocupa para que se la pasen de lo mejor. Gracias. Muchas gracias fiscal. Y resaltar el hecho de la coordinación. O sea, quienes estamos aquí presentes vamos a trabajar de manera muy coordinada, estrechando esfuerzos para que se convierta en realidad la paz y la tranquilidad que se requiere para estos días del 15 y 16 de septiembre. Quiero ceder el uso de la voz al coronel responsable del 30 batallón aquí en la Patzigán, también para que nos dé su opinión respecto de este operativo que hemos implementado de manera conjunta. Bueno, gracias. Soy el coronel de Infantería Antonio Franco Pampa, comandante del 30 batallón de Infantería. Como ya escucharon, estamos integrados en equipos interinstitucionales. Les llamamos Bases de Operaciones Interinstitucionales. Y trabajamos en los municipios de Apatzingán, Buenavista, bueno, en todos los municipios de mi sector, específicamente pues esto que está diciendo el señor presidente, también lo tenemos considerado en Parácuaro, en Buenavista. Entonces, vamos a seguir con la misma dinámica y pues poniendo atención en los eventos o en los momentos más álgidos de que esperemos que la gente se reúna para disfrutar las fiestas patrias. Pues ahí estamos al pendiente. Muchas gracias, coronel. ¿Alguien más que quiera intervenir de nosotros, de este lado? ¿Adi? Bueno, preguntas y respuestas. Primero, Ingenio. Presidente, no sé si esta fue la primera reunión que sostuvieron para el tema de esta operativa de seguridad. No sé si fueron invitados de Protección Civil, porque también es una institución muy importante que tiene que estar en coordinación con ustedes, porque no deja de descartarse la posibilidad de algún evento o alguna contingencia. Y en el caso del tema de salud, no sé si la jurisdicción también va a estar actuando, porque, bueno, pues es una fecha que la gente se va a venir después de dos años que no hubo despilidades. Y, bueno, puede haber mucha vulneración. ¿Cómo está el tema de COVID? ¿Cómo va a estar aquí? Bueno, es importante resaltar que Protección Civil y Bomberos va a estar presente con nosotros en el operativo. Ahora, en este momento, lo hicimos nada más con los mandos que tienen que ver con la seguridad directa. Y ellos se van a asimilar al proyecto en su conjunto. No es la primera ocasión que nos estamos reuniendo para esos fines. Ya nos hemos reunido y estamos trabajando los desfiles, tanto del 16 como del 22, y la seguridad correspondiente. Entonces, esto es únicamente con el propósito de la rueda de presa, de que las personas, las familias, se enteren de la seguridad que se va a desplegar el 15 y el 16, independientemente de que de manera permanente tenemos la seguridad dispuesta de acuerdo a los protocolos establecidos por cada una de las dependencias que están aquí presentes. Y en el caso del COVID, nosotros vamos a tener puestos de control en los accesos y ahí se va a revisar y se les va a pedir que quien quiera usar el cubrebocas lo puede hacer, que es importante, porque de esa manera frenamos contagios que son muy bajos. Entonces, aquí llevamos ya prácticamente un 90% de personas vacunadas, pero no podemos bajar tampoco la guardia en ese sentido. Entonces, vamos a seguirlo trabajando. Sí, señor presidente, nos preguntan horarios. Desde a partir de mañana, día 13, la conmemoración de los niños héroes en la defensa del castillo de Chacultepec, a las 9 de la mañana, para las personas que... Ahora, el grito, ¿está programado para qué horas? El día 15, por favor. El grito va a ser a las 10.45 de la noche, pero previo al grito, vamos a tener una serie de presentaciones artísticas en el escenario que se va a montar en el costado izquierdo de la calle al lado del Palacio Municipal, Avenida Constitución, y vamos a estar presentando artistas durante el transcurso de las 8 de la noche a las 10.45 de la noche, valga la redundancia. Y después del grito, ya vienen los juegos pirotécnicos, y luego viene la presentación del grupo principal, que va a estar amenizando hasta la 1 de la mañana. ¿El desfile? No, el desfile del 16, el desfile, yo quiero que aquí mi coronel haga uso de la voz para que les comente cómo va a estar el desfile el día 16, porque él tiene todos los pormenores al respecto. Sí, ya está organizada la columna del desfile. El desfile empieza con una descubierta de las autoridades, y de ahí vienen todos los planteles militares. Después de los planteles militares viene el personal militar. Con el personal militar se incluye el cuerpo de caballería de defensa rurales, y cierran el contingente de charros, ese también está considerado a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, desde luego la participación escolar también tendrá su acontecimiento, o no tendrán ni participación. Sí, están considerados todos los planteles, desde primaria hasta nivel superior, ya tiene cada uno sus, creo que son 16 planteles, pero ahí no tengo el dato exacto, pero ya están, todos están convocados. Inicio 10 de la mañana que quede claro, ¿verdad?, lo que usted nos está planteando. Sí. Y previo tenemos un evento cívico aquí en la Plaza de los Constituyentes el 16 de septiembre. ¿Sería cuánto alguien más? Les agradecemos mucho su presencia, gracias, y lo importante es que se difunda esto entre la sociedad para que con confianza acudan a estos eventos del 15 y 16 de septiembre. Muchas gracias. 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 Gracias.